Esta vez también te voy a decir que no Porque si te voy a decir que no No me vas a condenar a verte toda la vida Todas las mañanas, olerte mientras tanto O ver como envejecer, tan mal como tus padres No, 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 ahora sí podría decirte que sí Porque ya no siento nada Porque lo que era pasó, pasó, pasó Y mis dudas no se resuelven con deseos De deseos agitándote cerca También esta vez te voy a decir que no No hago tratos con gente que busca la coacción De tu amor solo espero una sola verdad Y lanzarás a la garmibalidad Para engañarme una vez más Y encontrar en tu bolsillo la sanidad A mi economía Una alegría para alguien que perdió la fe Y vive en el exilio de la desnudez Por eso podría decirte que sí Porque ya no siento nada Porque lo que era pasó, pasó, pasó Y mis dudas no se resuelven con deseos De deseos agitándote Lejos Solamente pensar Todas las mañanas levantarme contigo Y aspirar el mismo aire Es mejor que me obligar Es mejor que llorar Por toda la humanidad Y no te voy a decir que no Y no te voy a decir que sí Me voy a hacer feliz Para condenarme en el fuego eterno Para arrugarme en el puro invierno Porque sí Porque ya no siento nada Porque lo que era pasó, pasó, pasó Y mis dudas no se resuelven Porque sí Porque ya no siento nada Porque lo que era pasó, 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 pasó Pasó, pasó, pasó Y se food Porque ya no siento nada No siento nada Pero también no siento nada Ahora principio que yo Gracias por ver el video.